El Buen Pastor, Mateo 6 Yo soy el Buen Pastor, conozco a cada una de mis ovejas por su nombre, y cuando las saco del corral, ellas me siguen. Yo voy delante de ellas, y les muestro el camino. Yo les muestro el camino a los verdes pastos. Y les muestro el camino a las aguas cristalinas y refrescantes. Y cuando hay lugares peligrosos, yo les muestro el camino por donde atravesarlos. Y cuando entran en el corral, yo cuento a cada una de mis ovejas. Y si alguna oveja se pierde, iré donde sea necesario para encontrarla. Iré a los verdes pastos, y junto a las aguas tranquilas y refrescantes. Incluso a los lugares peligrosos. Y cuando la encuentro, la pongo sobre mis hombros, aunque sea muy pesada, la llevo de regreso al corral. Y cuando todas las ovejas están sanas y salvas en el corral, yo estoy muy feliz, y quiero compartir esta felicidad. Y llamo a todos mis amigos, y celebramos una gran fiesta.